María Tapia desde Siembra de Lectores en la capital les da un saludo, los invita que nos acompañen esta noche en comentarios de libro y la coral que caracteriza al círculo de lectura y entonces voy a pasarle los micrófonos a Aura Méndez de Canova. Buenas noches, damos inicio a la noche de milenio del programa Siembra de Lectores desde Aguadulce y Otra Frontera. A continuación, novelesca mensual por la escritora y novelista Romer y Tapia. Buenas noches, voy a comentarles un libro que me encantó. Turno de noche de Robin Coop. Hablemos del autor. Robin Coop es médico y escritor de renombre, considerado el creador del thriller médico y sigue siendo el novelista más importante del género. Con más de 30 libros en su haber, todos grandes éxitos internacionales y traducidos a 40 idiomas, Coop ha logrado cautivar a millones de lectores en todo el mundo. En sus novelas exploran las implicaciones éticas de los desarrollos médicos, alertando sobre cómo estos avances están a menudo en manos de grandes corporaciones, cuya prioridad es siempre magnificar sus beneficios. En turno de noche, Robin Coop nos presenta una trama que fusiona suspenso, intriga y una profunda reflexión sobre la ética médica. La historia sigue a los doctores Laurie Jack, una pareja cuya vida de por sí complicada se ve aún más trastornada por un crimen inesperado, la muerte repentina de Sue Pasero, una de las mejores amigas de Laurie y colega colega en el Manhattan Memorial Hospital. Desencadena una serie de eventos que desafiarán tanto a Laurie como a Jack a nivel profesional y personal. La tragedia ocurre cuando la doctora Sue muere en el estacionamiento del hospital, justo después de terminar su turno. Jack, encargado de realizar la autopsia, descubre que la implicación inicial de un ataque cardíaco es insuficiente y decide posponer sus conclusiones. Esta decisión, aunque controvertía, demuestra el compromiso de Jack con la verdad y su disposición a desafiar las normas establecidas. Enfrenta y descubre que Sue había tenido un enfrentamiento con varios miembros de la junta del hospital. Este hallazgo lo llega a sospechar que la muerte de Sue no fue accidental. Una de las enfermeras del equipo, sintiendo la necesidad de revelar información crucial, que alzita Jack para advertirle sobre el peligro que amenaza al hospital. Sin embargo, antes de poder compartir detalles específicos, la enfermera también aparece muerta intensificando el misterio. Lo que comienza con una investigación sobre la muerte de Sue se transforma en un juego mortal entre Jack y un asesino astuto y trastornado. La narrativa se despliega con un ritmo vertiginoso, donde cada pista desentraña revela nuevas capas de conspiración y peligro, ya movido tanto por el amor hacia su esposa como por un sentimiento profundo de justicia, se adentra en un oscuro entramado de secretos y amenazas. Robin Cook, con su habilidad magistral para construir tramas complejas y personajes profundos, nos sumerge en una atmósfera tensa, electrizante. Turno de noche no solo es un thriller médico que mantiene al lector al borde del trama, sino también una crítica mordaz a la corrupción y las prácticas cuestionables en el sistema de salud. A lo largo del libro, la lucha de Jack contra el enemigo invisible despiadado resuena como una sensación de urgencia y realizo. Los dilemas éticos y profesionales que enfrenta, así como su determinación para descubrir la verdad, reflejan las preocupaciones contemporáneas sobre la integridad en la práctica médica y el impacto de las decisiones corporativas en la atención al paciente. En resumen, Turno de noche es una obra que combina la habilidad narrativa de Robin Cook con una exploración profunda y provocadora de la ética médica. A través de la trama cuidadosamente construida y personajes bien desarrollados, Cook nos ofrece una lectura que es tanto entretenida como intelectualmente estimulante, reafirmando su posición como el maestro indiscutible del thriller médico. Gracias. Interesante obra, Ros. Continuamos con el poeta del mes, Ana Blandiana, premio Asturias 2024, breve perfil por la profesora Sonia Grego de Ramos. Buenas noches a todos. Ana Blandiana es una poeta ensayista y figura política rumena, galardonada al 23 de mayo con el premio Princesa de Asturias de las letras 2024. Su nombre real es Otilia Valeria Coman, nace en Timesoara, Rumania, en 1942. Crítica del aparato político y de censura comunista de Nicolai Ceauzescu. Su padre, profesor y sacerdote ortodoxo, perseguido por el régimen como enemigo del pueblo, fue encarcelado y a Ana Otilia Valeria, se le prohibió frecuentar la universidad. Pese a todas las persecuciones, trabajó y viajó como periodista. Su primer libro de poemas, primera persona del plural, es de 1964. Y su primer libro de relatos, Las Cuatro Estaciones, es de 1977. Relatos que fueron comparados con los de Edgar Allan Poe, Franz Kafka y Julio Cortázar, por su fino humor negro. Autora de más de 330 libros de poesía, ensayos, narrativa fantástica y novelas. Es miembro de la Academia Europea de Poesía de la Academia Mallarmé y de la Academia Mundial de Poesía del UNESCO. Doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca. Otro reconocimiento es el premio Ender de la Universidad de Viena en 1982, por el conjunto de su obra literal. Sus versos, censurados por Ceauzescus, siguen vivos en la memoria colectiva. Sus libros se han traducido en 25 idiomas. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces con la biografía de la escritura del mes, Cristina Peri Rossi, el poeta Ronald Medina. Bueno, buenas noches. Feliz de acompañarlos a cada uno de ustedes, mi círculo de lectura, y a todos los que nos acompañan desde las distintas plataformas. Para esta noche nos corresponde dar un breve, una breve biografía sobre la escritora del mes, Cristina Peri Rossi. Es una destacada escritora, poeta y periodista de nacionalidad uruguaya, nacida el 12 de noviembre de 1941 en Montevideo. Es una de las figuras más importantes de la literatura latinoamericana contemporánea, reconocida por su aguda crítica social y su exploración de temas como la identidad, la sexualidad y el exilio. Peri Rossi comenzó su carrera literaria en la década de 1960 ganando notoriedad con su primera colección de cuentos titulada Viviendo. Su obra es diversa y abarca géneros como la novela, el cuento, la poesía y el ensayo. Entre sus trabajos más significativos se encuentran las novelas La nave de los locos, El amor es una droga dura y la insumisa, así como las colecciones de cuentos, los museos abandonados y el museo de los esfuerzos inútiles. En 1972, Peri Rossi se exilió en España debido a la dictadura militar en Uruguay. Desde entonces ha vivido principalmente en Barcelona, donde ha continuado su prolífica carrera literaria. Su experiencia de exilio ha influido profundamente en su obra, que a menudo explora los sentimientos de desarraigo y de búsqueda de la identidad. Además de su trabajo literario, Peri Rossi ha sido una destacada periodista y traductora. Ha colaborado con varios periódicos y revistas y ha traducido al español obras como Clarice Lispector y Jean-Paul Saterre. Su poesía, caracterizada por una gran sensibilidad y profundidad, incluye títulos como Evoe y Diáspora. A lo largo de su carrera, Cristina Peri Rossi ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el premio Cervantes en 2021, el máximo galardón de la literatura en lengua española. Su contribución a la literatura y su compromiso con temas sociales y políticos la han consolidado como una voz fundamental en el panorama cultural contemporáneo. Continuamos seguidamente con los fragmentos poéticos, esta vez dedicado a Víctor Hugo, escritor y poeta francés considerado como el influyente de la literatura universal. Estudió derecho y se dedicó a la literatura desde joven, también es pintor. Con nosotros el segmento de la Coral, doctora María Teresa Montejo, Berlín de León. Buenas noches, de Víctor Hugo, el triunfo. Estaba despeinada y con los pies desnudos al borde del estanque y en medio del juancal. Creí que era una ninfa y con acento dulce. Le dije, ¿quieres venir al bosque? Lanzándome la mirada suprema que fulgura en la beldad vencida que se da la pasión. Yo le dije, vamos, es la época en el que se ama. ¿Quieres seguirme al fondo del naranjar en flor? Secó las plantas húmedas en el murillo césped. Fijó en mí las pupilas por la segunda vez. Y luego la atraviesa quejándose pensativa. ¿Qué canto el de las aves en el momento aquel? ¿Con qué ternura la oda besaba la riviera? Que de súbito la joven se dirigió hacia mí, riéndose con malicia por entre los cabellos flotantes y esparcidos sobre la paz, sobre la paz gentil. Muchas gracias. Profesora Berli de Leo. Muy buenas noches a todos. Después del invierno. Oh Dios en los rosales, cuántas rosas, cuánto suspiro en nuestro pecho ardiente. Eres más bella tú que las auroras. Tus ojos y tus labios, tus rubíes, tus lágrimas le roban cuando lloras y le robas tus perlas cuando ríes. No ama la feras naturaleza de Eva y de Adán, hermanas. Y se merece nuestro amor y belleza, mezclan con él la ufana. En plácido embeleso, el cielo contemplándote te adora. Y nos devuelve nuestro dulce beso, la sombra protectora. De los enamorados elementos, los supremos efuglios aspiramos. Y somos dos aromas, dos acentos, dos ráfagas de luz que nos buscamos. Y sin que entibie su feliz ternura, nuestra pasión constante. Yo amo a la estrella pura. De Víctor Hugo, después del invierno. Dos chispas del mismo fuego eterno. La flor en la paradera y el astro enciende en la azul esfera. Ven, ven, huyó el invierno. Esa triste y oscura primavera que del pecho a los ojos nos suben. Sabe amarga que en el llanto se deshace. No más lágrimas. ¿Quieres vida mía que nos amemos en la selva umbría? Los árboles inclinan sus ramas. Se engalanan frescas flores para abrigar los pájaros que trinan sus cánticos de amores. Parece que despuntan los albores de aquella dichosa noche que vio nacer nuestra pasión constante y que nos sonríe. Víctor Hugo. Seguidamente, damos las gracias a la escritora Romerita Apia, fundadora y creadora de Siembra de Lectores. Nuestro agradecimiento por todo el apoyo permanente de 22 años con el grupo de lectores de Agua Dulce, además de su auspicio con plataforma, video y más. Gracias, Rosa. Seguidamente, la sección Ecológica Literaria con el ingeniero Kervin Fernández, ambientalista de la sección Secretaría de Siembra de Lectores Ecológica. Adelante, Kervin. Sí, buenas noches. En el Día Internacional de la Diversidad Biológica, esto es la segunda, la siguiente locución, el 22 de mayo. Poema alusivo. No podemos olvidar que los pasos cotidianos en el valle de la vida tienen que ver con los pasos del viento, pero también con los del más pequeño insecto, elicura shiwailaz. Biodiversidad es la variedad de la vida en la tierra, en todas sus formas y en todas sus interacciones, por lo que la naturaleza sostiene la vida universal de todos los seres. Todos debemos formar parte de un plan estratégico de biodiversidad, en que se busque involucrar a los gobiernos, pueblos indígenas, comunidades locales, organizaciones no gubernamentales, legisladores, empresas y ciudadanos o colaborar activamente compartiendo sus contribuciones y comprometiéndose con la causa. En Panamá contamos con los ecosistemas más diversos del mundo, bosque tropical, manglares, arrecifes de coral, convirtiéndose en un hotspot de biodiversidad en el planeta. En proporción con su tamaño, poseemos el mayor número de especies de aves que los Estados Unidos y Canadá juntos. El 3.2% del planeta con flores, el 7% de lechos con una extensión de 75,517 kilómetros cuadrados, albergamos el 2.3% de las especies de reptiles del mundo, al igual que el 9% de especies de aves conocidas y el 4.8% de las especies de mamíferos existentes. Se estima cobertura forestal del 57% del territorio, con estimado en 2.500 especies de árboles. El Istmo es un corredor natural que conecta el norte y el sur del continente americano. Como vemos, Panamá es un país con una rica biodiversidad biológica, por lo que hay que colaborar todos los panameños en mantenerla y obtener de ella los más gratos beneficios a través de emprendimientos ecológicos sostenibles. Cierro con la siguiente frase. Si realmente amas la naturaleza, encontrarás belleza en todas partes. De Vicent Van Gogh. La sección ya en cierre con nuestra fundadora Romerita de la Noche Milenio, mayo 2024. Quiero informarles que nos están viendo en el interior, en Los Santos. Hay una persona de la academia, Rosemary Tapia, que nos está viendo. Lo que pasa es que usan el apodo, pero estamos viendo en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. De esa manera tenemos una cobertura internacional. Desde Los Santos, Chitré, David, Colombia, Venezuela, México, Londres, París, España. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros somos ese grupo privilegiado que siempre dice sí y que nunca cumplimos con nuestro compromiso con la lectura y así motivamos a niños y a jóvenes a emprender esa gran aventura de la lectura. Un fuerte abrazo y hasta el próximo mes.